muy buenos días vamos a empezar a ver este tema que se llama introducción a los filtros digitales aquí disculpen lo hice sobre papel con pluma todo el apunte y después lo escaneé y podríamos escribir sobre él no no es tanto que escribiera sobre la tablet tenemos que entender que dos tipos de filtros no son analógicos y los otros son digitales obviamente me voy a enfocar en los filtros digitales de acuerdo ok que es la cual es la función de un filtro pues básicamente es remover partes indeseables de la señal como por ejemplo ruido o extraer partes útiles de la señal como los componentes dentro de ciertos rangos de frecuencia lo que es la radio comercial no entonces típicamente el esquema de un filtro es este señal sin filtrar aplicamos el filtro y obtenemos una señal filtrada visto gráficamente tenemos aquí una señal senoidal con un poquito de ruido le aplicó un filtrado y pues extraigo la componente que me interesa no como he dicho los filtros los dividimos en analógicos y en digitales los filtros analógicos están basados en resistencias capacitores inductores y pues obviamente en amplificadores operacionales de los filtros digitales podemos clasificarlos en dos lo que son los filtros no recursivos y lo que son los filtros recursivos a los filtros no recursivos se le conoce como finit impulse response y a los filtros recursivos también se le conoce como infinit impulse response y tiene que ver con la respuesta al impulso una es finita la otra es infinita los filtros digitales típicamente los aplicamos en pc es microcontroladores microprocesadores o en equipos específicos diseñados para esto que son los digital signal procesos o dcps entonces pues bueno ahí está así como una breve introducción cuáles son las ventajas de los filtros digitales pues una de las grandes ventajas es que son programables es decir yo lo puedo actualizar si yo de repente quiero cambiar algún parámetro del filtro pues simplemente cambio un poquito el código lo doy compilar se compila se carga y ya estuvo no tengo que desoldar o soldar componentes son fáciles diseñar e implementar y probar casi cualquier software puede diseñar filtros me refiero a software como la view más lab este tipo de software se pueden diseñar probar e implementar los filtros son inmunes a la temperatura los elementos pasivos como resistencias capacitores e inductores no lo son entonces una gran ventaja con respecto a los filtros analógicos se pueden usar a bajas frecuencias y a altas frecuencias los filtros analógicos les cuestan las bajas frecuencias a los filtros digitales pues no no tienen ningún problema y por supuesto son compactos a diferencia de un filtro analógico que a lo mejor es una placa de unos 10 por 10 centímetros un filtro digital pues simplemente cabe en un microcontrolador o en un microprocesador o en un dcp que es de escasas dimensiones y ya también yo me atrevería a decir que también son más baratos esta tecnología ha ido progresando de manera pues rápida y por lo tanto ha ido disminuyendo los costos de lo que son estos equipos bueno, ¿cuál es la operación de los filtros digitales? o teoría básica de un filtro digital imagínense una señal X de T cualquier señal, ¿no? que yo voy a en donde T es el tiempo y que esta señal está muestreada cierto tiempo T T mayúscula, ¿no? que es el tiempo de muestreo bueno el valor muestrado en el tiempo es en T es igual a NT donde N es el número de muestra por lo tanto X de N es igual a X de NT ¿sale? ahorita lo vamos a explicar más con esta figura entonces los valores tomados de un ADC pueden ser representados por la secuencia X0, X1, X2, X3 hasta XN correspondientes a los tiempos T igual a 0 igual a T igual a 2T igual a 3T perdón, iba a estornudar hasta llegar a NT lo traté de representar mejor en esta grafiquita en el tiempo 0 yo tengo la muestra pues X0 en el tiempo T yo tengo la muestra X1 en el tiempo 2T tengo la muestra X2 y así sucesivamente hasta llegar en este ejemplo hasta la X11 ¿sale? eso es lo que hace un ADC muestrea cuantifica una señal analógica ¿de acuerdo? ok bueno la salida digital de este procesador o de ese proceso consiste en una serie de valores Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 hasta llegar a YN en general la forma en que las Ys son calculadas de las X determina la acción del filtrado del filtro valgame la redundancia aunque ustedes no lo crean nosotros ya hemos hecho filtros digitales si ustedes toman un curso de control digital o de sistemas discretos ya estamos diseñando filtros digitales o ya están trabajando con el concepto de filtro digital ejemplos de filtros hay muchos voy a empezar con los más básicos todavía no vamos a empezar a diseñarlos solamente quiero enseñarles que ya hemos trabajado con filtros por ejemplo un filtro de ganancia unitaria es un filtro en el cual la salida Y de N es igual a la entrada X de N entonces Y0 es igual a X0 Y1 es igual a X1 Y2 es igual a X2 hasta llegar a YN igual a XN en este caso el filtrado no afecta la señal ¿no? nada más es un ejemplo este no hace absolutamente nada es como si el filtro valiera un 1 un filtro con ganancia sencilla es aquel en el cual YN es igual a una constante K que multiplica la muestra XN así Y0 es igual a K por X0 Y1 es igual a K por X1 Y2 es igual a K por X2 hasta llegar a que YN es igual a K por XN si K está en el rango de 0 a 1 es un atenuador porque la salida va a ser más pequeña que la entrada si K es mayor que 1 es un amplificador porque la señal es mayor la señal de salida es mayor que la señal de entrada y si K es negativo pues es un inversor ¿no? que es lo que hacemos a veces con electrónica analógica como utilizamos los amplificadores operacionales como inversores ¿vale? un filtro puramente retrasado es en aquel en el cual la salida Y de N es igual a X de N menos 1 ¿vale? ¿qué es X de N menos 1? pues una muestra anterior entonces Y de 0 es igual a X de menos 1 Y de 1 es igual a X 0 Y de 2 es igual a X 1 y YN es igual a X N menos 1 ¿vale? nótese acá que en el caso de Y de 0 igual a X N menos 1 no tenemos ese dato aquí me equivoqué perdón Y de 0 igual a X de menos 1 no tenemos este dato es común que los datos anteriores a 0 sean tomados como valor 0 pero ustedes ya saben que eso depende mucho de sus condiciones iniciales típicamente esas condiciones iniciales nosotros las tomamos como 0 filtro de diferencia de dos términos pues básicamente tenemos que Y de N es igual a X de N menos X N menos 1 por lo tanto Y 0 va a ser igual a X 0 menos X menos 1 Y 1 va a ser igual a X 1 menos X 0 Y 2 va a ser igual a X 2 menos X 1 así hasta llegar a que Y N es igual a X N menos 1 aquí este filtro es muy parecido a un diferenciador analógico básicamente es un derivador ¿vale? perdón este es un filtro este es un filtro promediador de dos términos ¿vale? este también se le conoce como que hace la operación de un promedio móvil ¿de acuerdo? y por ejemplo Y N va a ser igual a X N más X N menos 1 sobre 2 por lo tanto Y 0 va a ser igual a X 0 más X menos 1 X menos 1 sobre 2 Y 1 va a ser igual a X 1 más X 0 sobre 2 Y 2 va a ser igual a X 2 más X 1 sobre 2 así hasta llegar a que Y N va a ser igual a X N menos X N menos 1 ¿vale? este filtro es un filtro pasa bajas típicamente es un promediador móvil y yo lo he usado o la gente me ha dicho que lo he usado más bien dicho para conocer tendencias por ejemplo el petróleo ¿cuál es el precio del petróleo? se puede sacar con un filtro móvil con un periodo móvil con un ya se me fue el avivión con un promedio móvil perdón ¿sale? entonces este ese filtro se utiliza mucho para este tipo de aplicaciones ok siguiente esta salió un poco borrosa la página discúlpenme no me fijé cuando la escane este perdón es que voy a conectar el cargador porque ya vieron que marcó que la batería se me iba a acabar permítame un tantito ya si ya una cosa que me faltó decir de estos es que pues si puede haber promedio de más términos ¿no? por ejemplo de tres términos me quedaría algo así como y de n sería igual a xn más xn-1 más xn-2 todo esto entre tres ¿sale? y ya sería un promedio móvil más grande de tres así puede llegar hasta cinco seis doce veintiséis los que ustedes quieran ¿no? de promedio móvil obviamente tienen que tomar en cuenta que para tener un valor real aquí tienen que dejar pasar al menos tres muestras ¿sale? ok ahora sí filtro de diferencias centradas pues es básicamente también un derivador donde yn es igual a xn-xn-2 aquí noten que es xn-2 por lo tanto y0 es igual a x0 menos x-2 esto es un 0 ¿eh? perdónenme sobre 2 ¿se fijan? estamos haciendo la fórmula de diferencias centradas que tiene bueno que está en los métodos numéricos y1 es igual a x1 menos x menos 1 sobre 2 y3 va a ser igual a perdón y2 va a ser igual a x2 menos x0 sobre 2 ¿se fijan? hay un espacio de dos muestras entre estos dos ¿sale? y así hasta llegar a yn es igual a xn-xn-2 sobre 2 ¿sale? y esto nos lleva a un tipo de filtros ¿eh? nada más esto nos lleva a un concepto interesante que es el orden del filtro digital ¿cuál es el orden? ¿de qué tamaño es? bueno pues el orden de un filtro digital está dado por el número de entradas previas usadas para calcular la salida ejemplo este el de filtro de diferencias centradas es de segundo orden porque yo estoy calculándolo a partir del retraso 2 en la muestra de entrada entonces bueno eso es el orden del filtro digital ¿vale? aquí está ¿cuáles son los coeficientes de un filtro digital? pues también va a tener ciertos coeficientes por ejemplo de forma general podemos escribir que un filtro de orden 0 es igual a yn que es igual a a0 por xn ¿vale? de primer orden es igual a yn es igual a a0 por xn más a1 por xn menos 1 ¿vale? tenemos dos coeficientes a0 y a1 de segundo orden tenemos aquí yn es igual a a0 por xn más a1 por xn menos 1 más a2 por xn menos 2 ¿no? que es más o menos lo que está aquí y vamos a tener tres coeficientes ¿ok? esos son los coeficientes de los filtros digitales y bueno y obviamente el objetivo de esta unidad o de este tema es que nosotros podamos definir cuáles son estos valores ¿sale? decir ah pues tiene un filtro de orden 40 que no es descabellado créanme que si de orden 40 pues cuáles son los 40 coeficientes que vamos a tener en ese filtro ¿sale? ok vamos a hacer un pequeño cuestionario aquí para el que le interese responderlo pues lo puede responder poniéndole pausa al video y ya después va a ver sus resultados háganlo ahora bueno este por ejemplo la pregunta sería calcular el orden este es de primer orden porque básicamente la señal está retrasada una unidad este de acá es de orden 2 porque también está retrasado 2 unidades y este de acá es de orden 3 porque está retrasado 3 unidades ¿cuáles serían los coeficientes de estos filtros? ah pues teníamos en este caso para este primer filtro tendríamos que un coeficiente es 2 y el otro coeficiente es un 1 para este filtro tendríamos un coeficiente que nada más vale un 1 para este otro filtro tendríamos un 1 un menos 2 del coeficiente un 2 de otro coeficiente y un 1 de otro coeficiente ¿vale? entonces serían así como que los resultados siguiente ok hasta ahí vimos filtros ¿sale? y todos esos filtros que vimos son filtros no recursivos ¿sale? porque si ustedes se fijan la salida del filtro no depende de salidas pasadas solamente depende de las entradas pasadas ok ok bueno pues todos los ejemplos pasados han sido filtros no recursivos porque la salida solamente depende de la entrada en un filtro recursivo la salida ya no solo depende de las entradas sino también de las salidas pasadas ¿de acuerdo? ahora aquí va una nota bien importante todos los filtros que veremos son causales ¿qué significa causal? pues causal quiere decir que todas las muestras tienen que ser pasadas yo no puedo adivinar el futuro ¿sale? matemáticamente se pueden realizar filtros que sean no causales pero para implementaciones ya físicas en circuitos de tiempo real es imposible realizar un filtro no causal si estamos de acuerdo entonces todos los filtros que vamos a ver son causales es decir y de n va a depender de al menos una x de n y de y de n menos 1 o salidas retrasadas si estamos de acuerdo okidoki entonces un ejemplo de un filtro recursivo es este y de n va a ser igual a xn más y de n menos 1 también cuando tenemos filtros en el pasado por ejemplo y de menos 1 pues usualmente lo empezamos en 0 por ejemplo y de 0 es igual a x0 más y a la menos 1 y de menos 1 perdón y de 1 va a ser igual a x1 más y de 0 y de 2 va a ser igual a x2 más y de 1 y n va a ser igual a xn por y n menos 1 ¿sale? todos los valores que no conozcamos de los valores pasados pues si no nos dan las condiciones iniciales simplemente las asumiremos como 0 aquí hay una nota interesante aquí algunas personas piensan que o se puede pensar que un filtro no recursivo es más sencillo de implementar que un filtro recursivo y esto no es del todo cierto un filtro recursivo típicamente ocupa menos recursos computacionales que un filtro recursivo ¿sale? y este es un ejemplo muy sencillo de esto fíjense aquí aquí yo digo que y0 es igual a x0 más y menos 1 ¿sale? y esto pues me va a dar igual a x0 porque y de menos 1 es igual a 0 ¿sale? es decir y0 es igual a x0 entonces y1 va a ser igual a x1 aquí como que me falló a x1 más y0 ¿pero cuánto vale y0? ah pues vale x0 entonces ya sé cuánto vale y1 y1 va a valer x1 más x0 entonces ven aquí y2 va a ser igual a x2 más y1 este es un filtro recursivo ¿de acuerdo? si yo lo quisiera hacer no recursivo la solución sería esta donde esto de aquí vale y1 si ustedes se fijan es más largo esto que esto y si me voy a un ejemplo más grande por ejemplo y3 pues va a ser igual a x3 más y2 ¿sale? y eso va a ser igual a x3 más x2 más x1 más x0 todo este término es lo que vale y2 entonces a este circuitito básicamente es un acumulador que es casi casi un integrador ¿sale? entonces no sé si noten algunas veces es mejor usar un filtro recursivo aunque parezca que es un poquito más complejo computacionalmente típicamente son de orden menor que los filtros no recursivos por ejemplo para filtrar una señal con un filtro no recursivo a lo mejor utilizo 40 coeficientes con un filtro recursivo a lo mejor tardo y 40 coeficientes me refiero a que va a ser de orden 40 en cambio con un filtro no recursivo quizás yo tenga con un orden 5 un orden 6 los mismos resultados que con el otro filtro bueno pues un orden ¿cuál es el orden de un filtro recursivo o de forma general? es el número más largo de entrada o salida previa que se va a utilizar en el filtro por definición al menos un filtro recursivo debe ser de orden 1 ¿vale? al menos de orden 1 no podemos tener un filtro recursivo de orden 0 no se puede ¿vale? ahí se los dejo de tarea que adivinen el por qué pero tiene que ver con esta explicación que les di aquí arriba ¿vale? bueno ahí va es un pequeño cuestionario perdón me trabé de nuevo volvemos a sacar lo que son el orden por ejemplo este de aquí es de orden 1 este de acá es de orden 3 porque este de aquí me da el máximo orden y este de acá es de orden 2 porque este de aquí me da el número de orden ¿cuáles son los coeficientes de un filtro digital? obviamente ya me estoy refiriendo a los recursivos pues bueno supongamos que y de n esta es una forma general de un filtro de primer orden de los filtros recursivos y n va a ser igual a 0 por x n más a 1 por x n menos b 1 por y n menos 1 por b 0 sobre b 0 todo eso sobre b 0 ¿vale? a este se le conoce como la forma general de un filtro de primer orden si yo despejo de aquí a b 0 y a b 1 ¿vale? a todo el término pues de b 1 vamos a obtener algo que se llama la forma simétrica que me dice que más o menos entonces b 0 por y n más b 1 por y n menos 1 va a ser igual a 0 por x n más a 1 por x n menos 1 se le conoce como forma simétrica simple y sencillamente porque tenemos términos a los dos lados de la ecuación ahora si yo supongo un filtro recursivo de segundo orden que esa es su forma general yo también puedo encontrar su forma simétrica que me quedaría b 0 de y n más b 1 de y n menos 1 más b 2 y n menos 2 que va a ser igual a 0 x n más a 1 x n menos 1 más a 2 x n menos 2 ¿vale? una nota interesante es que las a's se utilizan como coeficientes de las entradas que son las x y las b's como coeficientes de las salidas que son las y's ¿y para qué va a servir dejarlo de esta forma? a los filtros bueno pues lo dejamos de esta forma de la forma simétrica porque es fácil obtener su función de transferencia que es a lo que vamos a llegar ahorita la obtención de la función de transferencia de un filtro digital si ustedes se fijan todo esto ya lo hemos visto si ustedes ponen atención esta es una ecuación de diferencias y ya sabemos incluso a resolver ecuaciones de diferencias perdón no supe que hice la 8 pues vamos a sacar las funciones de transferencia de los filtros digitales y la forma más sencilla o más bien dicho la única que yo conozco pero le puse la más sencilla porque luego me sorprende y hay otras formas pues es con la transformada z si nosotros suponemos un filtro no recursivo como el que está aquí y yo quiero obtener su función de transferencia es muy sencillo recuerden que la función de transferencia es la relación entre la entrada perdón entre la salida y la entrada entonces yo obtengo la transformada z de este de este filtro que está en su forma simétrica y yo simplemente la aplico la transformada z entonces yo tengo y de n va a ser igual a 0 x de n más a 1 x de n menos 1 más a 2 x de n menos 2 si yo le aplico la transformada z obtendría y de z va a ser igual a 0 por x de z más a 1 z a la menos 1 por x de z a 2 z a la menos 2 por x de z factorizando la x de z me da esta función de transferencia y de z sobre x de z es igual a 0 más a 1 z a la menos 1 más a 2 z a la menos 2 bueno supongamos un filtro no recursivo perdón recursivo de segundo orden en su forma general que es esta vale yo le saco la parte simétrica o de la forma simétrica y le saco la transformada z ok entonces la transformada z de b0 y n va a ser igual a b0 y z de b1 y n menos 1 voy a hacer b1 z a la menos 1 por y de z de b2 y n menos 2 va a ser igual a b2 por z a la menos 2 por y de z y eso va a ser igual a transformada z de a0 por x n que me da a0 x de z y de a1 x n menos 1 que la transformada z de eso va a dar a1 z a la menos 1 por x de z y por último de a2 x de n menos 2 que la transformada z de eso me va a dar a2 por z a la menos 2 de x de z entonces entonces yo reacomodo igual factorizo las y de z o agrupo las y de z y también agrupo las x de z y me va a dar que la función de transferencia del filtro es esto entonces si ustedes se fijan es muy sencillo yo podría hacer el ejemplo perdón yo podría regresar esto a su forma simétrica y a la ecuación de diferencias y de esa forma implementarla en un en un circuito integrado por ejemplo en un microcontrolador en un microprocesador o en MATLAB o en LabVIEW recordemos que lo que nosotros programamos pues típicamente es la ecuación de diferencias ¿vale? entonces estas formas funcionan muy muy bien para para verlos en MATLAB o para verlos en algunos programas pero recordemos que lo importante es obtener la ecuación de diferencias supone que eso ya lo sabemos hacer ¿no? entonces pues vamos viendo esto y así de sencillo se obtiene una función de transferencia de un filtro digital este es un cuestionario muy sencillo que yo les dejo pues no de tarea como tal pero sí que lo resuelvan para ver que tan bien entendieron el tema no es difícil realmente esto es una breve introducción a lo que son los filtros digitales a caray acá se me ven mis deditos háganlo porfa si tienen dudas me pueden preguntar sin ningún problema ¿sale? este muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pues esperemos que pronto ¿sale? gracias Gracias.